Hola, 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 hola con todos y todas. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean una vez más. Este es su canal Cupones Gratis. Espero que se encuentren muy bien la mañana de hoy. Bueno, mis chicas y mis chicos, estoy aquí dentro de la tienda de CVS y pues bueno, me arranqué porque esta tienda no me suelta durante toda la semana. Vine a realizar unas ofertas, no sé por qué se me pasó por alto esta compra, de unos productos que nos están quedando completamente gratis y pues bueno, yo todavía no he realizado una oferta que no la iba a realizar porque no tenía buenos cupones, pero que creen, si bien se portó tan bien conmigo que me dio un cuponazo para estos productos. De hecho, ese cupón no me apareció en la aplicación, sino que me lo imprimió al momento de hacer una compra. Me lo imprimió en la parte de abajo del recibo, no sé. Sí me ha pasado, antes me pasaba muy a menudo eso. Y déjenme les muestro qué cupón fue el que me imprimió. Me imprimió este cupón de aquí de $4.30 en la compra de productos Thai, Gain, Bounty y Downy. Como saben ustedes, tenemos la oferta de la Cash Card esta semana. Entonces, la quiero aprovechar, ¿verdad? La quiero aprovechar con este cupón que me dio. No la iba a realizar, la verdad, porque quería realizarla con los productos de L'Oreal, pero no me dio suficientes cupones para sacar esos productos gratis. Entonces, dije, eh, la voy a dejar pasar. Pero pues bueno, ahora me imprimió estos cuponcitos. Así que pues bueno, vamos a comenzar las ofertas con unos productos que nos quedan completamente gratis. Y esta oferta es perfecta para las personas que están iniciando lo que viene siendo aquí en la tienda de CDE. Este, la oferta que les estoy mencionando es esta oferta de aquí, de las pastas Colgate Max, Max Fresh. Todas estas de aquí que ustedes ven están en una oferta que te dice compras la cantidad de dos y te van a dar $5 en una extra box. Yo no había, no me había percatado de esta, de esta oferta porque solamente me había fijado en estas de aquí que cuestan pues son más caras de $4.79 y todo eso. Pero esta oferta de aquí nos queda completamente gratis y no necesitan cupones de la máquina roja. Miren, este está por $3.49, $3.49 por 2. Se nos hace un total de $6.98 para estos productos. Recibimos estos cuponazos en los libros de lo que viene siendo Smart Source 3.7 de $1 en la compra de un producto Colgate. Entonces, pues bueno, después de utilizar estos dos cupones vamos a pagar por esta compra la cantidad de $4.98, pero recibimos $5 en una extra box dejando estos dos productos completamente gratis. Así que pues bueno, una oferta buenísima para poder aprovechar aquí completamente gratis y súper fácil. Y esta es límite, límite de dos veces por tarjeta. Entonces, si es que ustedes tienen algún cupón de la máquina roja de este 3 of en 12 para productos Colgate o 2 of en 8, 2 of en 10 de Colgate. Traten de aprovecharla porque les puede quedar gratis y con ganancia comprando cuatro pastas. Yo solamente me voy a llevar, no me traje más cupones, solamente me voy a llevar dos y pues me van a quedar completamente gratis. Bueno, mis chicas, otra oferta que quería realizar, pero no encontré los productos aquí los que ocupo. Este es esta oferta de aquí de los productos Dove Axe Suave. Recuerden que esta oferta es límite de uno. Si ustedes ya realizaron lo de los Suave, ya no van a poder realizar esta compra. Es la misma oferta, ¿ok? Tenemos una oferta de compras un producto, te llevas el otro a mitad de precio y cuando compras dos, te van a dar dos dólares en un extra box. Bueno, en esta compra están pasando unos cupones al máximo del valor. Entonces, pues bueno, aquí estaríamos comprando lo que viene siendo un producto de los Axe, desodorante. Que están por el precio de seis dólares con cincuenta y nueve centavos. Y estaríamos comprando otro de estos Sprite. Estos también, bueno, estos están por el precio de cinco dólares con noventa y nueve centavos. Recuerden que el más económico es el que nos cobran a mitad de precio. Entonces, pues bueno, aquí el de cinco punto noventa y nueve nos lo cobrarán a dos noventa y nueve. Más seis dólares con cincuenta y nueve centavos. Por estos dos productos se pagarían nueve dólares con cincuenta y ocho centavos antes de cupones. Tenemos este cupón de aquí que llegó en los libros del Unilever de este fin de semana. Este cupón está pasando al máximo del valor de seis dólares con setenta y cinco centavos. Si tienen mala suerte, ya que una cajera se los vaya a poner a menos, pues eso es el riesgo que se corre. Pero está pasando al máximo del valor, ¿ok? Entonces, seis dólares con menos seis dólares con setenta y cinco centavos de este cupón BOGO. Por estos dos productos dentro de la tienda se pagarán dos dólares ochenta y tres centavos. Pero recuerden, recibimos dos dólares al comprar los dos. Así que pues por los dos dentro de la tienda nos quedarían en ochenta y tres centavos. Si lo dividimos, cada uno nos queda en cuarenta y un centavos, ¿ok? Pero la cosa se pone buenísima porque para estos productos la aplicación de Shopkins tiene un reembolso de seiscientos veinte kicks. Cuando nosotros compramos la cantidad, este, cuando nosotros compramos estos productos. Bueno, aquí el inconveniente y por qué yo no lo realizo es porque no hay otro que sea Apolo. Y para la aplicación de Shopkins me pide que sea el Axe Apolo a desodorante. Entonces, como no hay, solamente hay uno y yo quiero el reembolso de los dos. Entonces, pues no me lo va a dar, ¿verdad? Del otro no me lo va a dar. Entonces, pues es lo que yo quiero sacar. Pero, pues bueno, ¿cómo sabemos cuánto es seiscientos veinte kicks? Les voy a mostrar aquí, ¿ok? Seiscientos veinte kicks lo vamos a dividir para doscientos cincuenta. Son dos dólares con cuarenta y ocho centavos lo que nos va a estar regresando la aplicación de Shopkins. Cualquier valor que ustedes hagan de Shopkins, sea novecientos kicks, mil kicks, dos mil kicks, Lo van a dividir para doscientos cincuenta, este, para doscientos cincuenta y les va a dar el valor de lo que ustedes van a estar sacando. Entonces, aquí como Shopkins nos está regresando dos veces esto por cada uno de esos desodorantes. Entonces, por dos me va a estar regresando cuatro dólares con noventa y seis centavos. Como aquí estaba pagando la cantidad de ochenta y seis centavos, esta compra me queda gratis y con una ganancia de un dólar y diez centavos. Entonces, es así como se saca la, 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 esto de Shopkins. Este, por ahí estábamos conversando con Pina y pues ella ahí me figuró también cómo era de sacar esta matemática de los puntos de Shopkins. Este, como les digo, no lo voy a realizar porque no tengo el otro producto Apolo, solamente está este de aquí. Entonces, Shopkins requiere que sea el Apolo los dos. Entonces, les dejo esa oferta para que ustedes la puedan realizar en caso de que la quieran hacer y la puedan aprovechar. Bueno, mis chicas, entonces, ahorita voy a estar realizando la oferta de esta de la Cash Car. Voy a estar llevándome lo que vienen siendo estos productos de aquí, de los Tide Pots. Estos están por el precio de once dólares con noventa y cuatro centavos. Bueno, hay varias opciones de compra que ustedes pueden hacer aquí. Pueden comprar un Tide Pots de estos y pueden comprar un gain de, perdón, un tie de estos líquidos y un Tide Pots líquido. Ok, once dólares con noventa y cuatro centavos por los dos productos. Se nos haría ahí un total a pagar de, déjenme saco, once punto noventa y cuatro por dos. Se nos hace un total de veintitrés dólares con ochenta y ocho centavos. Aquí pueden agregar dos productos de cuatro noventa y cuatro más cuatro punto noventa y cuatro más cuatro punto noventa y cuatro. Pagarían treinta y tres dólares por estos cuatro productos. Aquí vamos a usar un cupón de tres dólares del P&G, un cupón de tres dólares del P&G, un cupón de dos dólares del P&G y un cupón de dos dólares impreso o digital. Entonces aquí son cinco, nueve dólares en cupones, menos nueve dólares en cupones, nos quedarían veinticuatro con setenta y seis. Yo aquí tengo ese cupón de cuatro dólares of en treinta en productos de estos de los Tide. Pagaría veinte dólares setenta y seis. Me regresan diez dólares en un extra box, dejando esta compra por diez dólares con setenta y seis centavos. Dividido para los cuatro productos, me quedan en dos sesenta y nueve cada uno de ellos. Para estos es súper caro, pero si es que ustedes lo quieren mejor dividir, diez dólares con setenta y seis dividido para dos, me quedan en cinco treinta y ocho, cinco treinta y ocho, cinco treinta y ocho y dos Tide completamente gratis. Ahora, otra forma de hacer esta compra sería comprando lo que viene siendo un Tide, un Tide de esos por el precio de once dólares noventa y cuatro centavos. Y sería agregando lo que viene siendo dos Tide Pots y vendría siendo, agregando lo que vendría siendo dos de estos de aquí, ¿ok? Ahí, ¿ok? Aunque no, estoy media dudosa porque no sé si este, este, el Tide líquido de estos también califica. Bueno, me vine a escanear este porque no estoy segura y no, no califica este. Entonces, bueno, no vamos a estar agregando este. Vamos a estar agregando dos más, dos más de estas bolsitas de aquí. Ok, entonces, un Tide y cuatro bolsas de estas, se nos haría, las bolsitas cuestan cuatro noventa y cuatro. Entonces, cuatro punto noventa y cuatro por cuatro. Ay, cuatro punto noventa y cuatro por cuatro. Diecinueve setenta y seis más once dólares punto noventa y cuatro. Treinta y un dólares con setenta centavos. Entonces, bueno, aquí el primer cupón que vamos a estar descontando va a ser el cupón de cuatro dólares of en treinta. En productos Tide pagaríamos veintisiete con setenta menos tres dólares de este cupón de aquí menos dos dólares de un cupón digital, dos dólares de un cupón impreso, dos dólares de un cupón del P&G. Si este producto se queda sin cupón, entonces aquí estaríamos descontando dos, cuatro, seis menos seis, pagaríamos dieciocho dólares con setenta centavos. Dieciocho dólares con setenta centavos, nos regresan diez dólares en un extra box, dejando uno, dos, tres, cuatro, cinco productos por ocho dólares con setenta centavos. Si lo dividimos para los cinco, nos quedan en un dólar setenta y cuatro centavos cada uno. Ahora bien, este, yo sé que en muchas CVS les reciben más de un cupón de los Tide. Como les digo, aquí tienen opción de un impreso, un digital y uno del P&G. Nos queda un producto sin cupón, así que pues bueno, si ustedes lo quieren hacer así, respetando el límite de los cupones, pues estaría súper bien, ¿ok? Ahora, déjenme que yo, este, quiero probar este producto de aquí, que es un Tide en polvo, yo jamás lo he probado. Para este producto, pues este, está aplicando el cupón de tres dólares y dice que adentro de este hay un cupón de cuatro dólares, de cuatro dólares. Me imagino que es un cupón para imprimir, te debe dar algún código, yo no sé. Entonces, pues, este, me voy a estar llevando este producto, jamás lo he probado, así que pues bueno, si lo puedo cuponear y sacarlo a centavos, pues lo voy a estar probando, ¿ok? Como les dije, tengo varios cupones del P&G aquí, que los voy a estar usando. Y para el de en polvo voy a usar este de tres dólares. Estuve revisando y aquí no lo excluye, no excluye el Thai en polvo. Dice que excluye Thai Pots, Thai Landry Detergente, Thai Simply, Thai Detergente de 100 onzas y no excluye el de tres dólares, el de este de aquí. Entonces, voy a estarme llevando cuatro de estos, que viene siendo la misma oferta que les acabo de mostrar, solo que cambié este de aquí. Las pastas dentales que me quedan completamente gratis y eso es todo lo que me voy a estar llevando en esta compra. Así que pues bueno, chicas, acompáñenme a pagar esta transacción. Y bueno, mis chicas, mis chicos, ya salimos, todo nos salió perfectamente bien. Bien, el cupón de 4 of 30 se aplicó perfectamente, me dieron mis 10 dólares en la cash card. Cuando ustedes le den esta cash card, tienen que darles un recibo así, ¿ok? Tienen que darles un recibo así, eso quiere decir que esta tarjeta tiene 10 dólares. Si ustedes les dan solamente esta tarjeta de aquí y no les dan este recibo, quiere decir que esta tarjeta no tiene saldo, ¿ok? Ojo con eso, mucho, mucho cuidado con eso. Y aquí, yo ayer estábamos comentando en el video de que hay personas que les está apareciendo el Club de la Belleza en cero. El día de ayer yo les compartí una oferta y yo les había dicho que a mí me tenía que dar el Club de la Belleza 12 dólares. Ayer me dio 3 y hoy me dio mis otros 9 dólares restantes. A mí me aparecía en cero, pero aquí me imprimió automáticamente. Aquí está los 5 dólares de los colgate y aquí está los 9 dólares de los productos de los, de los, sí, de los extra box de la belleza. Ok, ahí está, miren. Ok, y estos son los de el colgate de 5 dólares. Entonces, súper bien esta compra, es una compra súper facilita para que ustedes la puedan realizar, productos completamente gratis. Y el cupón de 3 dólares para los productos de El Type pasó perfectamente bien. No tuve ningún problema. Primera vez que voy a estar probando estos productos. Si ustedes han probado el detergente en polvo, déjenme saber qué tal es, cuánto lo ponen, cuánto utilizan, cómo va la cosa, queda mejor que el de líquido. Ahí me cuentan ustedes sus recomendaciones y sugerencias para este producto. Y pues bueno, mis chicas y mis chicos, ahora sí yo me despido. Sin más que decir, aquí abajo en la cajita de información te voy a dejar el link para que te descargues la aplicación de Shopkicks. Y te pases a ver el video de cómo funciona esa aplicación. Así que pues bueno, ahora sí me despido, que tenga un excelente día y nos vemos en la próxima. Besitos. Adiós.